Te deseo mi vida que seas muy feliz Y que queme mucho, mucho como yo Te deseo mi amor y que te amenací Así como yo te entregué mi corazón Quiero que tú sepas que te sigo amando Y que nunca, nunca te voy a olvidar Con que pasen días, meses y años Porque en mi mente tú siempre estarás Lo que te deseo que seas muy feliz Y que nunca sigas así como yo Que no te abandonen como tú a mí Para que no sientas el dolor de una voz Quiero que tú sepas que te extraño mucho Y que yo te espero si quieres volver Me da la ausencia y por eso yo sufro A ver que amiguita no sé ni qué hacer Pero ya te importa todo mi sentir Si lo que deseo es tu felicidad Que espero mi amor Que seas muy feliz Y que nunca, nunca, nunca te hagan igual Y que nunca, nunca te hagan igual Te amo igual Te amo a ti